Hola soy yo Danou, aquí les muestre a Yema que se ha afectado a la lengua y sabremos si fue mal o no ¿Yema te ha afectado a la lengua? Me duele mucho Explícanos como la has notado y todo eso Ya lo que quiero ahora lo puedo contar O menos ¿Has podido aguantar el dolor? Vale, bueno Yema podrás sobrevivir ¿no? No puedo escupar polla Eso es lo único que le preocupa ¡Mentira! ¿Y que más que te preocupa? ¿Por lo del piercing? Entonces... Eso es lo único que te preocupa porque dices mentira Es que... No puedo agarrar la baba No puedo agarrar la baba No puedo agarrar... Y que sepas Yema que esto me voy a reír toda mi vida de esto ¿Cómo te acuerdas? Cuando sigas vieja ya verás Yo estaré ahí tocándote los huevos Y ya será un año más vieja que yo Te estoy viendo, eh Bueno... Acabemos el vídeo de aquí ya Y... Ya saben como... ¿Cómo puede amar un piercing a la lengua? Que vais a ver... ¿Ese es tu saludo? Me devuelve... Bueno... Pues...